Para que puedan realizar actividades ordinarias permanentes y actividades específicas, el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit aprobó el monto de 54.889.320 pesos para nueve partidos políticos que están registrados en el Estado y hay interés de asociaciones civiles en convertirse en partido de manera oficial. Los institutos políticos deberán destinar anualmente para la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres el 3% del financiamiento público ordinario. Mencionar que mediante el acuerdo la cantidad establecida fue de 1.598.718 y les serán entregados de manera mensual en los primeros cinco días hábiles de cada mes. El Partido Morena es quien recibe un monto mayor con 16.154.539 pesos. En segundo lugar se encuentra Movimiento Ciudadano con 8.403.000 pesos. Y en tercer lugar el Partido Acción Nacional con 6.023.000 pesos. Posteriormente quedaron el PRI, Partido Verde, Levántate para Nayarit, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Partido Nueva Alianza que recibirán por debajo de 5 millones a 3 millones de pesos al mes. Por su parte la consejera electoral Alba Sayonara Rodríguez Martínez habla de esta obligación que tienen de darle la oportunidad a todos los ciudadanos y ciudadanas integrantes de asociaciones civiles de convertirse en partidos políticos. Está en proceso el registro de cualquiera asociación civil que pretenda constituir un partido político. El 31 de enero se vence el plazo y digamos que hasta ese momento tendríamos ya con certeza el número de asociaciones que se registraron para este fin. El próximo 31 de enero es la fecha límite para hacer patente la manifestación de intención. Para mayor información y consulta de la convocatoria así como los formatos se encuentran en el sitio web del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.